Malditos humanos, acabaré con ustedes cuando menos se lo es Sino que simplemente me voy a buscar en TikTok y vamos a ver qué mierda aparece Y después probablemente no lo haga durante mucho tiempo, como 6 meses o algo así Mi gato me robó mi espacio de trabajo, entonces estoy haciendo la intro parado Espero que les guste mucho el video, un abrazo muy grande, hasta luego, adiós ¿Busco carre primero? Ok, vamos a buscar carre y vamos a poner en parámetros ¿Qué pongo en parámetros? Tengo miedo, yo tengo más miedo que ustedes y yo soy el que está corriendo riesgo acá, no ustedes Últimos 3 meses, ¿no? Que es desde hace cuánto no me busco No, es que acá puede salir gente, puede salir de todo Nos podemos encontrar con cosas muy turbias Nos podemos encontrar con cosas muy crincheras O nos podemos encontrar con cosas que mejor no queremos ver Pero también nos podemos encontrar con cosas divertidas O sea, hay que tener en cuenta todos esos factores Espero no encontrarme con nada muy... que me dé mucha paja ver, la verdad Pero si me da mucha paja ver algo, lo voy a saltear y voy a simplemente no emitir palabra, ¿ok? ¿Me explican por qué fuera de jodas? O sea, yo quiero saberlo, pero sin desmerecer el trabajo de nadie, ¿eh? Ni nada por el estilo ¿Por qué tiene 1,3 millones de me gusta esto? ¿Es normal? O sea, es increíble, boludo Es algo que ni siquiera subí yo Este chabón habrá dicho Le voy a editar a carrera toda mi vida A ver si tiene videos con tantas vistas O sea, ¿es literalmente su video más visto? Me atrevería a decir que sí 5,1 millones de vistas y 1,3 millones de me gusta, amigo ¿Cómo podés tener tanta interacción en un video? La rompió el chabón, boludo Igual el video está bueno ¿Alguna vez te encontraron en la intimidad? Sí Una poronda ¿Qué suben, boludo? Me pregunto qué suben Me da intriga Ven, ¿qué es esto? ¿Qué es carre ukelele? O sea, ¿por qué me comparan con un instrumento? No entiendo Se me dio la pancita Mi chat Uff Eh, ¿cómo bailo de luna al 10? De verdad O sea, posta, admítanlo Caramba, ¿as das un saludo? Mi abuela murió hoy ¿Y para qué querés que la salude a mí Si no me va a cuchar? ¿O querés que me compre una Ouija por método libre? ¿Qué? Hola, Carrele, podés, mana Un saludo a mi mamá A mi papá A mi tío A mi tía A mi hermano A mi hermana A mi abuelo A mi tatarabuelo A mi bisabuelo A mi moza A mis amigos A mis amigas A Genedit Ramírez A Dulce G Ruiz A Leo Camarena Mis mejores amigos Daniela Hola, Carrele, podés Insoportable Este es buenísimo Yo cuando algún día por fin me compre en Beats Y pueda donar Ay, Dios Aprovechaba todo en un solo saludo Borri 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 Amigo, ¿qué creen que es mi gato? Boludo La puta madre Es un capo Por qué no se puede discutir con un DJ Porque siempre cambia de canciones No, digo de tema No, digo de tema De tema Se corrigió re rápido Porque siempre cambia de tema Digo de tema Digo de tema Perdón, perdón No escupan Ay, Dios Cosita más linda Ay, la contra de tema El perro hijo de puta Uy, este Este está Este está Terrorista ¿Dónde están la mujer soltera? Pues, hasta ahora no está saliendo nada raro, ¿eh? Nada raro, ¿eh? Hasta ahora venimos bien Pará, voy a buscar Cerro de carrera Cerro de carrera ¿Que ya acabas de que estas haciendo un edit y ya terminas o...? ¡Ah! ¡Me estas dibujando! Así en tiempo real, como los artistas de la calle. Y ya acabas. Ok. ¿Terminaste? ¿Acabaste ya? ¡Uff! Ahí, ahí, sí. Que encontraste un ángulo... ¡Ah! O sea, ahí me da la iluminación justa para que me dibuje, ¿no? Es que sí, justo de este ángulo da bien la iluminación. Sí, es verdad. Como que re disfrutás lo que haces igual, ¿no? ¡Uff! Putita rica. ¡Ja, ja, ja! ¡Para jodas! Yo sé que no merezco estar en Netflix, pero por lo menos en una peli de un proyecto de alguien que está estudiando cine puedo estar, ¿o no? Ponele. Ok, son banderitas de carreras. ¿A quién le gustan las carreras? Dios mío, cabrón. No mames, le voy a fallar en este cuis, ¿eh? ¿Es alguien que le gustan las carreras? No sé, completamente perdida. Estoy perdida ahora. ¿Será? 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 ¿Checo Pérez? Uy, si es nadie reto. Es el tatuaje de carrera. ¡Ay, no puede ser eso! ¡Esta es la tuya! ¡Ay! ¡Qué imbécil amigo! No, no, no lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Es que es un tatuaje muy obvio. Y sí, justamente. Con más razón, boludo. Se ve bastante bien en el mapa, ¿eh? Está como... ¡La hierba! Podría hacer una cosa, ¿eh? ¡Este es buenísimo, boludo! ¡Este es buenísimo! Amigo, la cara de asustado que puse. No le había prestado tanta atención al clip. Claro, o sea, yo digo eso y todos se quedan callados y el Rubio encima hace... Jejeje. Y yo dije... Amigo, me reescucharon. O sea, me escucharon en mi momento esquizofrenia, ¿entendés? Me da miedo que descubran nuestra esquizofrenia. Literal, amigo. Pau, ¿te das cuenta que tu streamer favorito tiene tu inseguridad pero en él se ve hermosa? ¿Qué inseguridad? O sea, ¿ser enano? Yo no tengo inseguridades, la verdad, creo. O sea, por una cuestión de que me chupa un huevo. ¿Cati? 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 ¡Ah! 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 O sea, porque justamente está en el medio. O sea, hay más probabilidad de que esté entre uno de los tres costados o otro de los tres costados. Pero a la vez, el del medio está solo. Y presionamos todos los que están alrededor. Entonces, si sacamos la teoría, puede ser que los de alrededor, el del medio no es. O sea, porque justamente... ¿Qué teoría sacó, amigo? No entendí, pero les hice... Por favor, no hagan eso. 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 Por favor. No hagan eso. ¡Ah! ¡Ah!